Gente, vale, antes de empezar el vídeo de hoy me gustaría comentaros algo realmente increíble. Estoy enganchado a una canción que realmente es brutal. Tanto la letra, como la banda sonora, como en sí la melodía que se ha utilizado para diese canción. Os voy a poner un trozo, porque realmente es brutal. Yo os voy a dejar la canción en la... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar la canción en la descripción y quiero que vayáis al vídeo. Le dais al botón de like al vídeo de la canción, lógicamente. Y digáis que venís de mi parte. Escuchadla, realmente es genial. Os voy a poner un trocito de esa canción, porque realmente es increíble. Y yo creo que os puede gustar. ¡Fuerte, huracán! Vale, gente, os voy a dejar la canción en la descripción, porque realmente me parece increíble. Y bueno, espero que vayáis y que le deis al botón de like antes de seguir con este vídeo, porque me haríais un gran favor. ¡Hola, Saiyan! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar de algo realmente increíble, y es este DLC número 13, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2, con algunas variantes y unas cositas que realmente pueden darnos bastante juego. Y además, además, podríamos estar ante... Podríamos estar ante un anuncio importante, ¿no? Como ya sabéis, ha salido el DLC número 12, han anunciado el 13, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, el DLC legendario pack 2, ¿vale? Que viene en otoño, en autumn o en fall, que es otoño. Que esto empieza en septiembre, a partir de septiembre podríamos tener el DLC. Pero, ojo, cuidado, porque tenemos una noticia muy importante. Y es que me gustaría comentar aquí en el canal para todos vosotros. Como ya sabéis, en Dragon Ball Xenoverse 2 no dejan de haber actualizaciones, novedades, noticias... Y es que el juego, que salió en 2016, a día de hoy, sigue dando bastante de qué hablar. La última noticia, que no hemos comentado mucho, pero tenemos que comentar en un vídeo, es esta. La televisión de Conton City. La verdad es que ahora que los torneos están eliminados y que la gente casi no juega al Xenoverse 2, es curioso, ¿no? Que saquen una televisión para Conton City. Gente está diciendo que esto es una teoría porque cuando salga el DLC número 13, donde hemos votado los personajes y nos obligarán a entrar en el juego, ¿vale? En esta televisión podría haberse anunciado una continuación del Dragon Ball Xenoverse 2 como videojuego. La televisión de Conton City se está construyendo, no han dicho si va a salir con el DLC 3, si va a salir antes o no. Lo que sí que sabemos es que esta televisión va a ser una realidad y que esta televisión no va a quedar a día de hoy para realizar o ver eventos o torneos mundiales, porque el juego, en cuanto a online, está realmente muerto, está bastante muerto. Entonces, cosas que ver y cosas importantes. Podría darse un anuncio muy grande aquí, ya sabéis que ahora también están retocando la página oficial global de Dragon Ball, algo que vamos a hablar en un vídeo aquí también más adelante. Y que bueno, quiero que me digáis qué os parece la televisión de Conton City. No la he enseñado nunca en imagen, pero quería enseñarlo. Va a ser algo tal que así, ¿vale? Es un lugar donde vamos a poder ver algo, no sé el qué, pero vamos a poder ver algo. Lo va a construir Capsule Corporation y probablemente esto es lo que decía la callosín del tiempo, que se tenía que construir y que no estaba construido todavía. Aquí pueden haber grandes cosas y grandes noticias, realmente increíbles. Yo creo que aquí van a anunciar algo grande y no van a limitarse a poner esto para cuatro torneos, sino que probablemente, por el tema de la pandemia y probablemente por las circunstancias que nos ha tocado vivir, probablemente aquí veamos anunciado la continuación de un Dragon Ball o un juego que tenga que ver con Dragon Ball Xenover, si no necesariamente tenga que ser el Dragon Ball Xenoverse 3. Pero ojo, porque es bastante importante. En este DLC número 2, en este DLC Legendary Pack 2, van a sacar las votaciones de las mascotas, la ropa y el personaje que hemos elegido en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya se han cerrado las votaciones, ya no se puede votar nada más. Pronto nos dirán cuáles son los personajes. El día 9 de mayo es el día de Goku. No sé si habrán lanzado la página web oficial todavía o no, pero el día 9 de mayo es el día de Goku y podemos ver algo realmente increíble. Nosotros, ¿qué vamos a hacer esta semana? Pues bueno, podéis seguirme en las redes sociales. He seguido una foto con mi maravillosa hermana en Instagram. Podéis seguirme en Twitter y sobre todo en Twitch. Twitch es una plataforma donde yo actualmente estoy jugando a videojuegos que no tienen nada que ver con Dragon Ball. Me estáis conociendo a mí, como soy yo por dentro. Mi interior, mi nombre, marco, yo, me estáis conociendo a mí. Y bueno, me gustaría jugar el viernes al Resident Evil 8, aunque vamos a empezar a jugar al 4 esta noche, a ver si de aquí al viernes lo podemos completar. Aunque es una tarea algo complicada, yo creo que el Resident Evil 4 lo vamos a poder completar sin ningún tipo de problema de aquí al viernes y así poder empezar el Resident Evil 8, el proyecto Village, donde estamos bastante emocionados. Nos hemos pasado el 7, lo tendréis en el canal secundario, en serie lo estoy editando. Así que nada, chicos, quiero que me digáis en los comentarios si tenéis muchas ganas de este DLC. Yo creo que debería de ser el último y yo creo que en la televisión de Quantum City van a anunciar algo bastante gordo. Decidme en los comentarios qué es lo que opináis. Mirad el vídeo que os he puesto en la descripción de la canción de rap porque realmente es increíble. Y gracias por estar aquí y por acompañarme una vez más en una de mis aventuras aquí en Dragon Ball. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao!